Ya estoy grabando, ya se quita la mano Vamos a echarle ganas a este tobillo que viene mucho muy mal Trae un eslice casi impercegrado Estuvo a punto de quebrar desde toda esta parte Ya tenemos rapos, ¿sí? Ahí vamos, ¿eh? Acomodado, ¿eh? Es muy doloroso, ¿eh? Esto es muy doloroso, duele mucho Pero no hay ni otra ¡Parece! 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 Vamos a ponerle ganas de toco Ahí está jalando toda Mira, mira, por este lado pasa mirando un poquito papel, por favor Por favor Si se va a hacer para allá, para que le vayas Bien, bien agarrado, ¿eh, vale? Yo voy Ahí vamos, ¿eh? Bien agarrado Maravilla, ¿sí es? Así ¿Cuántos son? ¿Ya? Here. Yes. A ver. No, no. Manejalo, manejalo, manejalo. Manejalo, manejalo, manejalo. Manejalo, manejalo. Manejalo, manejalo. Manejalo, manejalo. Manejalo, manejalo. ¡Gracias! ¡Gracias!